Cuasar TV, las noticias de Michoacán Llegaron 300 elementos de la División de Gendarmería a Morelia para recomponer el tejido social y recobrar la confianza y seguridad de los ciudadanos, señaló el comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos. En esta ocasión Morelia necesita una atención particular de parte de la policía, en donde en la suma con la estrategia del general Borrola, como mando general nuestro, estará llegando este personal que tiene especialidades muy particulares. El comisario recalcó que se implementarán trabajos de investigación e inteligencia para hacer frente a diversos delitos, principalmente a las extorsiones, secuestro y todos los referentes al crimen organizado, siempre y cuando cuidando el respeto a los derechos humanos. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV Para combatir las posibles incursiones del crimen organizado a Michoacán, principalmente del cártel Jalisco Nueva Generación, es necesario incrementar el número de personal de seguridad en los municipios, con al menos 2.000 elementos federales, dijo el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Hay rumores, sobre todo en la zona limita con Jalisco, de incursiones de este tipo de grupos y que hay incursiones en la zona de Zaguayo, Briseñas, por estar muy cercanos con la barca y con municipios de Jalisco. Es la información de que dispongo. Aureoles Conejo encabezó el acto de bienvenida a los 300 elementos de la gendarmería que van a operar en Morelia para seguir recuperando la seguridad en el estado, como lo dijo al inicio de su gestión. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV El procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, habla sobre la versión de un diario nacional donde se le atribuye una reunión con Juan José Farías, alias El Abuelo, a quien la PGR lo relaciona con delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero. No hubo tal reunión con el abuelo, de tal forma que incluso ya Reforma ya hizo su aclaración. Este personaje o esta persona es de allá de Tepalcatepec. Y nosotros tuvimos una reunión con los comandantes de fuerza rural de todo el estado en aquel lugar. Sin embargo, una televisora filmó la reunión y los que estuvieron presentes, de tal forma que no aparece ese personaje. La meta del gobierno es que en Michoacán no debe de haber nadie armado al margen de la ley y haciendo tareas de seguridad, ni nadie que tenga vínculos delincuenciales o que realicen actividades que pongan en riesgo la estabilidad. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. El municipio de Pátzcuaro firmará el mando único para garantizar la seguridad de sus habitantes, pero se impondrán algunas condiciones, apuntó el presidente municipal, Víctor Baez Ceja. Haciendo la presentación de nuestro anexo, y en el anexo tenemos puntos muy particulares. Uno, sí a todos la propuesta de este convenio. Dos, el ejercicio económico lo vamos a ejercer en Pátzcuaro. Estamos proponiendo un punto muy particular, que el 10% de nuestra fuerza tenga un uniforme especial. El municipio señaló que estas acciones estarán orientadas a tener una mejor seguridad y una óptima atención a los visitantes nacionales y extranjeros que visitan la ciudad. Para Cuasar TV, César Hernández. La Procuraduría General de la República podría cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de líderes del magisterio que atenten en contra de la educación, así como se hizo en otros estados, señaló el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Es el mismo caso de Chiapas, el mismo caso de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Ya empezaron en Oaxaca con las detenciones y entiendo que ahí por lo menos van por otros 30 líderes más y en Michoacán eso pues no lo sé cuántos son, pero lo que sí sé es que sí hay ya procesos armados listos para en cuanto sea necesario actuar. El Ejecutivo Estatal aseveró que estos procesos están en curso y no solo se tienen detectados líderes de maestros, sino también de alumnos de las normales de la región. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. El presupuesto destinado a los pueblos mágicos de Michoacán tuvo una considerable reducción en la administración estatal anterior, señaló la secretaria de Turismo, Liliana López Buenrostro. De hecho tuvimos también antier una reunión con la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, ya se les llevó también a ellos las propuestas, entonces bueno pues ya solo estaremos a la espera de que sea afirmativo y pueda verse reflejado ese aumento que solicitamos. La secretaria estatal dio el banderazo de salida al operativo de turismo para atender a los visitantes a las celebraciones de la noche de muertos en la región lacustre. Para Cuasar TV, César Hernández. Cientos de artesanos de la ribera del lago de Pátzcuaro se ven beneficiados esta temporada por visitantes extranjeros que vienen exclusivamente a comprar sus productos para llevarlos a su país de origen, dejando un importante derrama económica. Los visitantes manifestaron que es importante que las autoridades sigan respaldando y otorgando apoyos para que los artesanos brillen en el ámbito internacional. Para Cuasar TV, César Hernández. Una nueva alternativa de sanación se encuentra al alcance de todos los habitantes del planeta Tierra y ahora en especial los michoacanos podrán gozar de las bondades de la técnica de códigos solares, señaló Sananda Kumara. Los códigos solares es una técnica de sanación, se recibe en el año 2006 en Venezuela, es una técnica canalizada, eso significa que lo recibes en meditación y también a través de sueño. Estamos expandiendo la técnica por muchos países y en este momento contamos actualmente con aproximadamente unos 100 centros de sanación en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y Sudamérica. A pesar del poco tiempo que surgió este método alternativo, gracias a los buenos resultados se ha ido expandiendo en el territorio nacional y le toca a la capital michoacana ser sede del Congreso Mundial. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.